Aquí estamos, prohibida la venta ambulante excepto mercadillo. Vale, aquí vamos, hacia Batones de arriba. Por aquí hay muchos senderistas, mucha gente en moto, muchos senderistas y muchos turistas, supongo, porque es un sitio tan interesante. Dicho esto, no se ve mucho a la gente en la calle, porque alguien en el último vídeo de YouTube me ha preguntado ¿dónde está la gente? Porque parecen pueblos fantasmas. Y es cierto, lo que pasa es que cuando grabé este vídeo era muy temprano, por la mañana. Lo que pasa en España es que la vida es por la tarde, por la noche. Por la mañana todo está un poco más tranquilo y la gente no sale a la calle, muy temprano. Por eso, en los pueblos de antes no se veía a nadie. Pero sí, por la tarde, si entras por la tarde, es otra historia. La gente está en la calle, sentada, la gente pone sillas en la calle y habla con los vecinos. Y es otra historia, como he dicho. Y aquí estoy a punto de empezar a subir hacia Patones de arriba. Es una cuesta arriba muy, 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 muy difícil. La verdad es que no era tan difícil, la verdad, pero yo iba, no iba rápidamente, pero me gustó más la bajada. Y vais a ver, vais a ver la bajada, pero la subida no, porque es un poco aburrido, ¿no? Porque iba muy lento. Entonces nos vemos en la parte de arriba. Aquí hay unos hombres jugando a Fronton. Fronton es un juego de España y creo que de Francia también, pero aquí no es muy popular, no es tan popular como el Paddle. El Paddle es el juego más popular en España estos días, que es una versión, es como Fronton, pero un poco diferente. Es como una mezcla del tenis y el squash. Y Fronton es como una mezcla del tenis y el squash, pero es otra cosa. Con el Fronton tienes dos paredes. La verdad, nunca lo he jugado, pero me interesa mucho. Mirad, todos esos pájaros allí en el, en la, ¿cómo se llama? La torre de tensión, algo así, torre de algo. Yo no lo he bajado. Yo ni lo veo. ¿Me ha mirado? No lo he mirado. Yo es que no lo veo. Qué bonito. Joder. Ahora. Ahora por patones. Ya he subido, no es suficiente. Bajamos un poco. Y luego subimos a través. Bueno, supuestamente, no debería entrar yo en el barrio. Yo, aquí, en la bicicleta, pero, bueno, supongo que no van a tener problemas con una bicicleta, ¿no? Y la verdad es que nadie tenía problemas, pero lo que es interesante es que este hombre que viene, yo pensaba que era un ciclista, pero no. Ese hombre ha subido, había subido, había subido corriendo a patones desde abajo, y luego cuando yo bajé, lo vi bajando, corriendo también. Y era, es un hombre, sabes, de sus 50 y muchos años, y él bajaba corriendo, pero más importante, subía corriendo. Pero, pues, ya lo habéis visto en los últimos, en los últimos, un vídeo que hice. Yo no paso mucho tiempo aquí en patones, porque el bar no estaba abierto. Hay un bar a la izquierda, y una vez tomé algo allí con Cintia, pero ya está cerrado, y siempre está cerrado, no sé por qué. Entonces, solamente llegué para decir que sí, había llegado, y luego bajé, porque quería tomar un café. Hay otros bares, otros bares más por dentro, dentro del pueblo, pero no quería entrar, porque ya había pasado mucho tiempo en ese pueblo. Entonces, decidí bajar otra vez. Bueno, como se ve, también muchos ciclistas vienen aquí, supongo por el reto de subir, pero yo voy a bajar ahora. Y abajo, yo voy a tomar un café en un bar. Y muy bien. Vale. He bebido un poco, me he comido un poco de empanada de atún, y ahora vamos a bajar. Pero ya no, ¿eh? Ahora sí. ¡Yí-há! 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 No, no, no. Aquí tengo mi cortado, estoy al lado de la carretera y voy a relajarme un poco. Y voy a relajarme un poco.